Quiero, quiero amanecer cantando Y tome la decisión, voy a quedarme a tu lado Disfrutar de tu virtud ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuándo? A mí, dime tú Dime tú ya a la hora que tú quieras Vamos a Cali, pa' Barcelona Vamos a la mano pa' Toulouse ¿Dónde? ¿Cuándo? A mí, dime tú Dime cuándo Que la ropa está planchada Y los zapatos tienen vento ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuándo? A mí, dime tú Y puede que voy a cantar De una forma diferente Pa' que brilles con tu luz ¿Dónde? ¿Cuándo? A mí, dime tú ¿Dónde? ¿Cuándo? A mí, dime tú Vamos, vamos, barachea, barachea Métele, gozo ¿Dónde? ¿Cuándo? A mí, dime tú ¡Prepare, apunte! ¿Qué va a amanecer? ¿Qué va a amanecer? Dale, que quiero verte bailar, bailar Bailando ¿Qué va a amanecer? ¿Qué va a amanecer? ¿Qué va a amanecer? ¿Qué va a amanecer? Amanece, bella es la mañana Y te canto pa' que baile ¿Qué va a amanecer? ¿Qué va a amanecer? ¿Qué va a amanecer? En el Marejón de la Havana Alexander, suena la compara ¿Qué va a amanecer? ¿Qué va a amanecer? Cow version de la Havana